Un cariñoso saludo a la estimable teleaudiencia. También quiero incluir un saludo afectuoso especial a los estudiantes de Ingeniería Química e Ingeniería de Alimentos de la Universidad de El Salvador porque este trabajo aquí presentado en la televisión es más o menos un resumen de la charla magistral que di hace pocos días en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de El Salvador. Mis saludos a todos. También un saludo muy especial a los docentes de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de El Salvador y en general a todos los organizadores del Congreso. América Latina, nuestra América en general y nuestro querido país El Salvador en especial necesita urgentemente del aporte de la juventud pensante, de la participación colectiva de sus mejores hijos. Esta es la hora del desafío y el mundo entero se encuentra en una encrucijada. El próximo futuro será para cada país la promesa de un mundo mejor o el subdesarrollo permanente. Los estudiantes serán los que participen en la toma de decisiones en el próximo futuro. Nosotros, los adultos mayores, somos el pasado y si acaso el presente, el futuro es de los jóvenes. El desarrollo dependerá de la aplicación de la ciencia y la tecnología aplicada en nuestro medio, original y auténtica, que conozca y sepa explotar nuestras riquezas, que eleve al ser humano sin distintivo de clases y que a golpe de espíritu de ciencia y de técnica sea cultura para la vida y vida para la cultura. Una cultura nuestra, no una prestada y de segunda mano, y que sepa aprovechar nuestros recursos sin abusar de ellos. Por un lado, hemos aceptado con un malinchismo extremo que todo lo extranjero es mejor que lo nuestro y también mantenemos baja nuestra autoestima. Es menester recalcar que los consejos internacionales son a veces bombas cazabobos. Las donaciones recibidas son a veces productos vencidos o nocivos o peligrosos. Las recomendaciones de gobierno u organizaciones internacionales son obstáculos para nuestro desarrollo, muchas veces. Y las resoluciones que pueden estar llenas de irregularidades tienen la aprobación del prestigio de alguna organización internacional que las avala, aunque se encuentren en amañadas. Históricamente hemos estado diciendo sí a todo y seguimos poco a poco cambiando nuestra tradición por tradiciones foráneas y anulando también nuestro conocimiento y nuestra imaginación por afirmaciones de expertos internacionales que no saben y no saben que no saben lo que nos conviene, de acuerdo a nuestras condiciones. Y si lo saben, se equivocan adrede. Y nosotros, o mejor dicho históricamente, nuestros gobiernos anteriores han seguido al pie de la letra. Esperamos que este gobierno cambie para mejorar. Bastar un solo ejemplo de los miles que pueden detallarse. Cuando se desarrolla la geotérmica de Huachapán, propusimos industrializar los fluidos geotérmicos que pudo dar lugar a un complejo de química industrial que podrían procesar desechos químicos por el orden de más de un cuarto de millón de toneladas anuales. El proceso de obtención de los productos, en términos generales, era tecnológicamente viable, depositando físicamente la sílice y obteniendo químicamente la extracción de sales y diversos productos, y obteniendo de los gases, obtención de la azufre, etc. Y además de fácil aplicación. Los productos químicos, una vez obtenidos, pudieron ser comercializados, han sido transformados en sus derivados, dando así las posibilidades de instalar en nuestro país, escaso, en productos y recursos naturales, un complejo químico industrial adicional a la geotérmica que podría llegar a comprender más de 24 plantas complementarias. La cantidad de más de un cuarto de millón de toneladas métricas anuales justificaba la magnitud del proyecto. Cloruro de sodio podían obtenerse y sus derivados, carbonato de sodio, soda cáustica, sulfato sódico, hipoclorito, cloratos, ácido clorhídrico, cloruro de potasio y sus derivados, hidróxido, carbonato, sulfato y cromato, bórax y ácido bórico, azufre, ácido sulfúrico, sílice y por consiguiente vidrio, litio, cloruro de calcio, incluso para la eliminación de arsénico, obtención de antipelagicidas y productos similares en lugar de haberse botado y misericordemente, 140 toneladas métricas de arsénico anuales en la desembocadura de Garita Palmera. Y a veces, cuando la canaleta estaba cerrada, directamente a río sucio. Y ahora se están preguntando por qué hay exceso de arsénico en dicho río. Solo de los fluidos geotérmicos podríamos obtener autosuficiencia en muchos productos e incluso parcial exportación de abonos potásicos y de ácido sulfúrico. La sílice de la geotérmica era una alternativa de yacimiento natural de pureza aceptable para sustituir las importaciones de arena de fuera del área centroamericana de las dos fábricas de envases de vidrio de la región localizadas en Guatemala y Costa Rica, o bien la materia prima de una fábrica de envases de vidrio salvadoreño. Es de aclarar que la sílice, arena, para la fabricación del vidrio tiene que ser totalmente libre de hierro. Y el hierro que contienen nuestras arenas ferruinosas no es suficiente, económicamente hablando, para extraerlo. El proceso químico podría darse, sin embargo, enriqueciendo las arenas, extrayendo el hierro y usarlas luego para la fabricación del vidrio. Esto sería así, económicamente viable, aunque tendría que hacerse el estudio de impacto ambiental. Con la sílice de la geotérmica, desecho, desperdicio, y libre totalmente de hierro, teníamos la materia prima adecuada para la fabricación de vidrio, con un beneficio económico y ecológico adicional, ya que eliminaríamos desechos. La factibilidad económica del proyecto era evidente. Las materias primas utilizadas serían básicamente materiales de desecho de costo cero, incluso con un costo negativo adicional de eliminación de residuos dañinos, el cual se evitaría. Se disponía de agua de condensación suficiente para los procesos de lavado y recristalización. La energía se encuentra a la mano. La mayor parte, calor residual gratis y electricidad para bombeo, iluminación y otros menesteres similares. Aunque la utilización industrial de los flíos geotérmicos era autofinanciable, era importante considerar las ventajas adicionales que daría entre ellas un aprovechamiento nacional de recursos, eliminación de la contaminación, generación de mano de obra, obtención de divisas, etc., lo cual incluso por sí solo justificaba su realización. Nuestro país debe aprovechar todas las posibilidades de industrialización de todos nuestros recursos. Sin embargo, los consejos internacionales, sobre todo de una compañía italiana, una compañía afín o subsidiaria de ella, o bien la misma italiana ENEL, Ente Nacional de Energía Eléctrica, que actualmente planea quedarse con el control de toda la energía geotérmica en el país, y que están enfrascados según el litigio internacional, insistieron en recomendar la construcción de la canaleta de 78 kilómetros de largo, de largo, cuyo costo fue mayor que el costo de toda la geotérmica en sí. Y nos quedamos sin la producción química. Pero sí, en vez de ella, tuvimos un despilfarro de dinero y también botar nuestros recursos naturales contaminando la desembocadura y en el camino. De nada sirvió los argumentos de la Asociación Salvadoreña de Ingenieros Químicos Jacinqui, que yo precedí en ese entonces, ya que pesó más el Consejo de la Internacional. La canaleta llevó desechos y venenos incluyendo boro y arsénico a Garita Palmera, contaminando la tierra en su recorrido y causando accidentes e incluso muerte entre las personas y animales de la zona, y una contaminación inmisericordia en la desembocadura del mar y áreas adyacentes, y desperdiciando inmisericordiamente nuestros recursos naturales. Hoy, aparentemente inservible, parece que se está reinyectando los fluidos al sistema. La canaleta no es como una muralla a China, que es una maravilla de la antigüedad, sino como un elefante blanco, ejemplo de lo que ya no podemos seguir haciendo y demostración de sometimiento a los dictados internacionales, que no son sólo políticos o económicos, sino también científicos y tecnológicos, y que no siempre son los adecuados, ni tampoco siempre son bien intencionados. Por otro lado, no basta la simple aplicación de la técnica. El tecnócrata es insuficiente, se necesita del ingenio adicional. Desde el siglo XVII, el término ingeniero se aplica a los hombres y mujeres que discurren, que inventan, que innovan, que ingenian. Se tiene el conocimiento, pero se necesita además aplicar el ingenio creador. Para desarrollar un país se necesita básicamente de ingenieros en sus diferentes especialidades. Su número incluso sirve para medir la industrialización de un país. Los ingenieros son hombres y mujeres de ingenio, preparados para el proceso de industrialización de un país. Un país industrializado en franco proceso de desarrollo necesita urgentemente ingenieros en todas las especialidades, hábilmente entrelazados y trabajando conjuntamente. Un país subdesarrollado necesita transformar sus recursos y sus materias primas, incluyendo sus desperdicios, que muchas veces son materias primas para otras empresas. Sin embargo, generalmente descuida las ingenierías, produce pocos técnicos auxiliares y produce masivas formaciones de profesionales de oficina, no de campo ni de desarrollo fabril, donde la investigación es dejada de lado. Los presupuestos de los institutos de ciencia y tecnología generalmente son risibles. Las escuelas de ingeniería descuidadas, los técnicos auxiliares escasos o inexistentes. Los ingenieros también escasos. Mientras tengamos préstamos, remesas y emigración masiva, el sistema puede subsistir por un tiempo. Pero cuando este equilibrio metaestable, pseudoequilibrio, empieza a fallar, el sistema podría colapsar a no ser que se tomen medidas correctivas desde ya. Esperamos que el actual gobierno cambie esa dejadez histórica que se ha vuelto tradicional. El desarrollo de las ingenierías tiene que tener un énfasis especial en la ingeniería química con esa mezcla bien dosificada de matemáticas, química y física aplicadas al desarrollo y ese equilibrio entre economía y ecología y también en la ingeniería de alimentos buscando nuestra autosuficiencia alimentaria y desarrollando la agroindustria en cualquier forma de transformación. La ingeniería química es básica también para transformar nuestros recursos naturales y combinada con la ingeniería de alimentos puede desarrollar químicamente la agroindustria. Pero también necesitamos de todas las demás ingenierías para darle al desarrollo una visión global. Otro ejemplo. Aunque tenemos refinería, nunca hemos obtenido compuestos petroquímicos para empezar se instaló una refinería incompleta. Antes importábamos únicamente la fracción media dirigida en una política consumista esencialmente a quemarse combustible ya que las fracciones livianas y pesadas más aptas para el desarrollo petroquímico se eliminaban en el extranjero y nos cobraban por ello. Hoy nos dicen que se importa petróleo crudo pero yo no veo ningún cambio solo combustibles. Es por eso que seguimos importando el asfalto para carreteras en forma independiente cuando puede obtenerse como desperdicio del petróleo. El desarrollo petroquímico inicial podría consistir en la fabricación de polietileno, acetileno, cloroformo, clúruro de vinilo, acetaldehído, alcohol isopropílico, acetona, glicerina, butadieno indispensable en la fabricación de caucho sintético, también benzeno, tolueno, naftaleno, nylon, poliéster, acrílicos, además del asfalto, resinas, parafinas, ceras, vaselina, compuestos químicos y por supuesto todos los abonos nitrogenados cuya materia prime es el gas de la refinería que ahora se quema y el aire. La única forma de salir de nuestro subdesarrollo histórico consiste en la utilización racional de todos nuestros recursos naturales, incluyendo los mal llamados desperdicios. La pulpa de café es uno de ellos y se agota contaminando y es factible industrializar. Mayor desarrollo sobre la pulpa ya lo desarrollé en un seminario que tuvimos en la facultad de Agricultor y Agroindustria de la Universidad Doctor José Matías Delgado. Y también fuera de nuestros recursos naturales tenemos que tratar de hacer el empleo total la utilización de todos nuestros recursos humanos. La casi nula investigación y el escaso control nos impide además evitar que algunas transnacionales nos engañen llevándose productos no detectados o bien comprándonos materias primas a precios marginales y transformándolas a precios espectaculares a veces utilizando corrupción pero muchas veces y más todavía que la anterior abusando de nuestra ingenuidad y a veces de nuestra ignorancia. En el próximo programa terminaremos de desarrollar este tema si Dios no lo permite. Muchas gracias. 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 Gracias.